Mira esto. Ah, San Dimas. Volvemos a vernos. ¿Y qué tenemos? Más ellos. Ahí está nuestro Avery, Thomas Tew, y ese... Adam Baldrige, y Joseph Faro, y ese Richard Band. Capitanes piratas. Así que tu teoría del grupo de piratas a lo mejor no era tan ridícula. Muy bien. Entonces, ¿cuál crees que es el truco? ¿Hay que pulsar un botón, tirar de algo? Quizá... quizá sea uno de los brazos o... Prueba a ver. Vamos. Chicos, cuando os canséis de toquetear al pobre San Dimas, venid a ver desde aquí. El trapezoide es el volcán, claro. La corona es Kings Bay. Tenemos un mapa, caballeros. Víctor, eres un puto genio. ¿Lo has oído? Un genio. Sí, sí. Vale, pues, si estamos aquí... Esta torre se alinea con el sello de Avery. Entonces, los otros sellos... Deben de ser las torres de los tiempos de Avery. O sea, que el tesoro estará en una de ellas, ¿no? Sí, pero ¿en cuál? Cuento doce torres. Oye, Víctor... ¿Eh? No habrás empezado a fumar cigarrillos, ¿verdad? No somos los primeros en estar aquí. ¡Bomba va! ¡Anda! ¡Pues muy bien! ¡Madre mía! ¡Me vemos el que ha muerto, tío! Ya vienen los tanques estos de las escopetas, tío. Estos son molestos, ¿eh? Tío, no había una opción de devolverlas en el Charter 3, tío. De devolver las granadas. Vale, estoy muertísimo, ¿eh? Estoy muertísimo, estoy muertísimo. Y estaba pensando en lo de las granadas, tío. Yo recuerdo en el Charter 3 que había una opción de devolver las granadas. ¡Lo veremos, tío! ¿Verdad? Yo no estoy volviéndome loco, ni mucho menos. No, no. Me va un poco así, ¿no? Pero... Vale, bueno, no he blindado dos. ¡No he blindado dos! No sé si he blindado de mal. Ya que han vuelto. No se cubre, tío. No se cubre, tío. ¡Cuerte, fuerte! ¡No se cubre, tío! Pues no sé por qué no se cubre. No sé cómo he oído de ahí, pensaba que estaba muerto. Pensaba que estaba muertísimo, madre. Eliminado. Sí, estaría bien que fueseis eliminando a alguno que a otro. Tendría el otro por allí también. Tendría acento latino, ¿eh? Vale. Vale. Vale, por este. Queda uno. Bueno, tiene seguro que dicen, ¿no? Parece que hablo así, ¿no? Eso parece. ¿Dónde es por aquí? Ojo. ¿Qué es eso? Ah, tengo que hablar de con él. ¿Qué es eso? Sí, pero aún no saben a qué torre ir. Genial, Nathan. Nosotros tampoco. Claro que sí. Mira. Está desgastado. Aquí, una coincidencia. ¿Estás seguro? También podría ser aquí. Mierda. Aún así, dos es mejor que doce. Muy bien. Yo me encargo de esa torre. Tú y Sully, de esa. No, 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 no. La gente de Rafe está yendo a por las torres. Exacto. Así que si queremos adelantarnos, tenemos que dividirnos. Sam, espera un momento. Tienes razón. Cada torre está en extremos opuestos de Kings Bay. Mierda. Si te encuentras con esos payasos de Shoreline, llámanos, ¿vale? Nos vemos. Vamos, Nate. Démonos prisa. Sí. Bueno, ahí está la torre. ¿De verdad crees que ese tesoro nos estará esperando en medio de un mercado? ¿Por qué no van a salir? No hemos visto muchas monedas. Eso sí. Vale. Hay que ir a esa torre. Estamos en medio de un mercado, tío. ¿Esto qué es? Tiene ahí sacos de algo. A ver. Esa era la época de Avery. Pues podría ser que estuviese en la torre. La torre ya está en esa dirección. No he visto que pueda interactuar con nada más. Igual me he saltado algo, pero... No, Andrea. Pues será esto de aquí, Sully. Yo no puedo olerlo, eh. Y tengo hambre. Tengo hambre, Nate. Y no puedo olerlo. Son malos. Nos estamos metiendo en un problema. A ver. Dale. Sí. Tendremos que volarnos. Es que no hay que hacer y subir bien con la idea de volarnos. Bien. Pues... Es que por aquí no puedo saltar, ¿no? Sí, lo veo. Hay que ir por aquí. Funcionará. Sí, sí. Menudos saltos, ¿eh? Esos saltos que son, tío. Vale. Vamos para adentro. Estamos en la torre. No creo que haya nadie aquí, ¿no? No debería. Este es el de la balanza. Vamos a ir tirando, ¿no? Vamos a ir tirando, ¿no? A ver qué encontramos, Sully. No debería estar en lo alto de la torre, no debería estar en la parte baja. No debería estar en la parte baja. No debería estar en el sótano, ¿no? Parece más lógico. ¿A mí se parece? Un descubrimiento Un tío con una jarra muy grande Son los sitios de foría Ahí está Leo Y ese está Cuatro campanas Y cuatro campanas ahí arriba Y esas cosas Solo parecen En rojo Suelen las campanas Scorpio, Acuario, Leo y Tauro Y ahora ha aparecido en este orden A ver, no hace falta esperar A ver, vamos a ver por aquí cositas que no hemos visto antes Mira, el mapa aquí con todos los símbolos Que no habíamos visto antes Un volcán Avery estamos aquí Kings Bay Y es uno de estos Porque es lo que refleja la moneda Tenemos el de Bonnie El de Tew El de Baldrige El símbolo de Kings Bay El volcán, vale Muy bien Todo esto está muy bien Eh, no Bueno, sí, bueno Aquí podemos ver el símbolo de Anne Bonny Es otra pirata Eh, aquí, bueno, sí Los dos símbolos que pueden ser, ¿no? Eh, con la moneda Tenemos un objeto ¿Qué es esto? Ah, esto es un mapa que lleva a un mercenario Con la ubicación de las torres A ver, pero si cogemos el objeto podemos ver lo que pone ahí A ver, que si lo doy a leer No, no, no se ve ahí lo del otro lado Hay Wonder if Elena Ah, vale Me pregunto si Elena me dejaría tener un Lemur como mascota Lo llamaría Victor Vale, y ahí pone Sí, lo que le quedará de la tarjeta Y aquí dice el orden de las estatuas El orden que ha aparecido Scorpio, Acuario, Leo y Tauro ¿Habrá que hacerlo en este orden? No lo sé Scorpio Scorpio Bueno, pero hay que subir, ¿no? A las campanas ¿Y cómo subo? ¿En la zona de enganche? Bien Espérate, espérate, que esto era así Vale Hay que pulsar el L1 para subir Las motos pasando por aquí, como siempre Vale Vale, sin caerte, si puede ser... Sí, estaría interesante eso Y ahora van a engancharse al otro Andale Hay que moverse Sí, hay que moverse Bien Bien Toca seguir subiendo No, estoy bien Confía en mí Confía, confía Confío, confía Vale, aquí hay uno Pero este es el de Leo, ¿no? Vale, Leo no es el primero Hay que llegar hasta Scorpio Que es la primera campana Y que es esta de aquí Scorpio Seguro que Aider y Aera es que... Bien sabe Este debe ser el primero Eso ha sonado muy fuerte Eh, Nate Ha funcionado El cierre de Scorpio está suelto Vale Paso a la siguiente A ver He recogido una entrada del diario Ah, vale Atachado Scorpio Vale, siguiente es Acuario Que no sé dónde estará Pero creo que hay que ir por aquí Que abajo hay una Sí, esta está Esta, esta de aquí Este es Acuario Hay que abrir silencio Porque a lo mejor veo que hay mucho ruido externo Yo, yo, yo lo siento, ¿no? Porque no estoy grabando las mejores condiciones técnicas En estos últimos En este último mes Mes y medio Dos meses quizá ya Pero es que, tío Es que si no muero de calor, tío Y no puedo tener aire acondicionado en mi habitación Eh, por un problema del edificio Y no Y no quiero morir de calor, ¿sabes? Agradecería no morir de calor Bien, Acuario Tío, hay que ir a Leo En Leo hemos estado antes Tenemos que volver Vale, por eso Sé que escucharéis mucho ruido externo El tráfico y tal Pero es que no puedo hacer otra cosa, tío No me interesa morir de calor Aquí Vale, esto es Scorpio Aquí hemos estado antes Hay que seguir subiendo Bueno, no sé si hay que seguir subiendo Aquello de allí es Tauro No hay que seguir subiendo ¿Por dónde he llegado yo antes? Por aquí habré llegado Estoy aquí abajo, Leo Sí Baja, baja Leo Sí Tío, eso es el signo de Zodiac que a mí me parecía una tontería Oye, para estas cosas es interesante, ¿no? Para... Para jugar en Chatea es interesante El tema del signo de Zodiac Para vida real Pero no, no La verdad es que no me parece Ni interesante, ni útil, ni nada Eso es una gilipollez Pero para estas cosas, mola Estas cosas así, históricas De jugar con acertijos y todo eso Esto mola, esto sí mola Yo sé si se ha quitariado por ahí Si alguien quiere saberlo A ver, tengo que engancharme aquí Sí Me voy a dar la vuelta, ¿no? Vale Hay que ir por aquí Y ahora desde aquí Saltar y no caer Y esta es la última Que es Taur No, no creo que esté bien La verdad, pinta mal lo de Sam Pinta mal, cuidado Bien Ojo Ahora voy a subir Ahora mismo tengo la sensación De estar escuchando Muchísimo ruido Pero el ruido es del juego Ahora Abro el ruido Por suerte es del juego Aquí los Los mecanismos Y las campanas Y todo a tope Ahora hay que ir por ahí Vale Subamos Anda Hay que moverse Te escucho como no cuenta atrás ¿Qué hace, tío? Pues no sé qué hace No me preguntes qué hace Porque no sé Qué salto ha hecho No entiendo Si llegaba de sobra No entiendo el salto de mierda que ha hecho No sé por qué antes no ha llegado Si me parecía que he llegado de sobra Se puede salir por fuera Puedo cambiar la ola Puedo cambiar la ola desde aquí Pero no quiero cambiar la ola Pues sí Un nuevo avista Ah, espérate, espérate No me digas que tengo que cambiar la hora Para pasar al otro lado Porque es Es lo que tiene toda la pinta Porque desde aquí no llegas No Te voy a cambiar la hora Para pasar allí ¿Y cómo lo pongo? Pongo línea recta, ¿no? Pues espérate O tengo que subir Yo creo que ha sido más o menos, ¿no? Vamos a probar Vale Sí, ¿no? Sí, 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 sí Era eso Había que ponerlo en línea recta Es decir Nada Es Nueve y cuarto No, no, no ¿Qué haces? Tío Agárrate ahí Porque no sé qué estás haciendo Llegaba, llegaba Pero Vamos a hacer un giro más Porque no sabía dónde tenía que saltar Y ahora sí Hostias Me recaigas Bien Puedes seguir por aquí Y de aquí llegamos a lo alto ya Vale Aquí está la última campana Sí Va a sonar fuerte O no va a sonar Lo siento Se ha roto el tirador Creo que hay que saltar, ¿no? No vale Ya voy Ojo Ojo Ahí está Uf Ah Muy bien Una Esta torre está ya Trepa ¿Por qué vas a trepar? Lo mismo tu idea será bajar, ¿no? Claro ¿Por qué quieres trepar? A ver Quieres bajar con cuidado Pero quieres bajar No Maldita Maldita ¿Eh, Zully? Ah, mierda Al menos he conseguido abrir la puerta, ¿eh? Eso sería una manera ¿Estás bien? Vale Si ¿Sue la cabeza de Leo? Parece, ¿no? No lo vi sin el parece Mira, la moneda No creo Mira, pues no ha pasado nada, no ha pasado el camino No, no, no creo que llegue aquí tranquilo, solo, nada, no tiene miento, algo va a pasar ¡Ojo! Mola, mola esto, tío Mola mucho esto Ah, mira, estos son los símbolos de ellos, ¿no? Pueden interactuar Pues habrá que unir las estrellas Me parece que era lo más rápido ¡Vale! ¡Vamos a mirar! ¡Vale! ¡Ojo! Más símbolos piratas Adam, Valdrich, Albu y Christopher Condent También podemos girarnos Esto tiene demasiadas combinaciones Veamos a dónde conduce esa puerta Aún no espero encontrar algún tesoro Ya somos dos Sí, sí, vamos a ver a dónde conduce esto Eh, mira, tenía razón Valdrich, Bonnie y Condent Mira, aviso Maravilloso Pero, ¿qué hacen aquí? Bueno, averiguémoslo ¿Averiguémoslo? Ah, eso es el apodo de contenter a Billy el Manco Se haría fabricar una Es que hay un Mira estas estrellas Son como las de los sellos de Avery y Dew de la otra sala Vale Hay un cuadro con dos seis abajo Sí, hay otro patrón Y aquí, este que es Valdrich Que tiene otro Un nudo bigote Casi tan impresionante como el tuyo Ah, no está bien ¿Qué opinas? Son los sellos de Avery y Dew Las estrellas se alineaban ¿Recuerdas? Apuesto a que estos también A ver, hay que encontrar la combinación Ah, vale Tengo que soltarlos y coger los otros, ¿no? Si esto lo pongo así Este encaja aquí Si esto lo pongo así Pero le sobra uno a este A este de la izquierda ¿Veis que de arriba A la izquierda Tiene uno? Ese le sobra, ¿no? ¿O qué? Creo que ese que tiene De sobra Lo tiene como extra, ¿no? No puede encajar con ninguno ese A ver Entonces es Según esto que he planteado yo aquí Habría que girar Este de aquí habría que girarlo Sí, efectivamente Y ese que le sobra No sé qué será Hay más Esto mola, esto mola Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta, esto me gusta ¿Cómo te dice la llamada? Ah, que tengo que darle yo a hacer la foto De verdad De dos formas, aunque no sepamos quiénes son Lo vamos a ver ahí William Myers Richard Wong Y Joseph Farrell Que no tiene cuadro Ah, sí, sí, tiene Pero está caído ¿Qué es lo que ha apuntado aquí? Ah, vale Ha apuntado Los nuevos códigos, ¿no? ¿Fundadores de qué? Lo veremos, lo veremos ahora Primero vamos a levantar el cuadro Así que interesante Vale, mola, mola Mola esto, ¿eh? ¿Está recto? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Ah Ni los... No veo el patrón No veo el patrón, ¿eh? Vale Ese lo tiene ahí el patrón, claramente ¿Qué vamos a ver qué pasa? Ah, que me está añadiendo al móvil Hostias Eh, ¿sigues en la torre? Sí, acabo de bajar ¿Qué es eso que acabas de pasarme? Te lo contaré luego De momento, dime quiénes son Bueno, los delfines son Richard Wong El tédate es Joseph Farrell Y las dos manos con la perra son William Mays William Mays Quédate donde tengas cobertura Puede que tengamos que volver a llamarte Espero no te entiendes el tesoro No, aún no Pero tengo un enigma que resolver Ya te contaré Vale ¿Qué sujeta la estatua en el retrato de Mays? Bueno, su barco se llamaba Perla Así que... ¿Una perla? Ah Muy literal Ah, mira, joder, aquí está, tío No lo había visto el patrón Vale, ya los tenemos Los tres Sí, sí, recoge Recoge la entrada del diario Y ahora supongo que habrá que coger aquí Y hacer las combinaciones Madre mía, ¿eh? Uf Esto... Esto está interesante Cuanto menos, ¿eh? Ojo, porque aquí hay... Aquí hay combinaciones, pero vamos Por un tubo A ver Vale Toca pensar un poco Toca pensar un poco Hay ubicación para cinco Para cinco, no Incluso para... No son para cinco Son para siete, por lo menos Había parado un segundo Vamos a ver Esto... Es que hay ubicación para... Si os fijáis Para seis o siete estrellas Vale, a ver Gíralo Sí, no sé si... Mira, este así, por ejemplo Encaja con el... No, no encaja No encaja No, no encaja No encaja Vale, la cuestión es que Tienen que encajar los en medio Tienen que encajar Unos y otros ¿Vale? Entonces necesitamos uno Eh... A ver Aquí hay tres Tres Hay uno que es de tres Y otro que es de cuatro Vale, aquí Aquí en este lado En el de Maze Solo hay uno Que sea de cuatro El resto son de tres ¿Vale? Tres puntas Entonces Aquí en el de en medio Vamos a necesitar Casi seguro uno de tres Vemos que el lado izquierdo Tiene tres Pero los tiene muy separados No coincide con ninguno de los arriba Tiene uno de cuatro Pero no coincide con el de cuatro de Maze Tiene otro de cuatro Que tampoco coincide con el de Maze Y tiene uno de tres Vale Este lado de tres Es el que tiene que encajar Con este lado de aquí Y ahora es cuestión de encontrar Cuál es el que encaja Que es este ¿No? Más o menos Sí Ese es el que encaja Vale Este tiene que ir en esta posición Sí o sí Y ahora simplemente se trata De encontrar cuál es el que encaja aquí Que con el dedo no veo Pero creo que es este Si no me equivoco es así Sí creo que no me equivoco Bien Se trata de mover ahora esto A ver Más o menos me he quedado con el orden Creo Esto era así Esto era así Sí Ya Bien Muy bien jugado eso Vale ¿Queda otro más? Hombre es que Sam ha estado en la cárcel Estudiando sobre los piratas Hostias Pues aquí hay dos personajes Que no sabemos quiénes son Porque no tienen nombre Tenemos a Yacid Albasra Y a Edward England Y Edward England Es el símbolo este De la balanza De la justicia Aquí tenemos El patrón El de este lo tenemos Aquí arriba A ver si me dejas Ah el móvil De izquierda a derecha Edward England Tariq Bin Malik Yacid Albasra Y nunca ha visto El del mono No sabemos quién es Yacid Albasra Parejo India Casi Mongol Pero no todos los mongoles Los mongoles Los mongoles Conor entre ladrones Ah Sí Como si eso se cumpliera Edward England Un tipo robusto Vale Lo tenemos todo otra vez Vamos a por esa última combinación Bien Y vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho antes Ah espérate Claro Que es que Hay dos que no sabemos Ja Tócate los huevos Que hay dos que no sabemos Tócate los huevos Ja Eh Jeje Tócate los huevos Vale A ver Ja ja Me encanta Hay dos que no sabemos Vale Aquí Aquí se complica la cosa Aquí hay que Hay que pensar Bien Vale Tenemos aquí Un lado de uno Que podría encajar Con ese de aquí A la izquierda ¿Podría encajar? Probemos ¿Podría encajar esto? Sí Encaja, ¿no? No, no encaja No encaja, no encaja Vale, no encaja, no encaja Déjalo aquí Déjalo, déjalo aquí No encaja Vale Tenemos el de uno Que no encaja Tenemos uno de tres Vale Tenemos un lado de tres Este de aquí Creo que el de uno No encaja Igual me estoy aquí colando Pero yo creo que el de uno No encaja El de tres ¿Podría encajar con este de aquí? En principio Sí Podría encajar con este de aquí ¿Podría encajar con alguno de aquí? Pues si giramos este Vais a ver que no Vale Y el lado de uno Vamos a decir que sí encaja también Sí Vamos a pensar que sí encaja Vale De aquí Ninguno encajaría Vamos a hacer esto simplemente Vamos a ir mirando El lado de uno no encaja O puede encajar Con el de la izquierda El lado este también Puede encajar con el de la izquierda Este lado de aquí ¿Puede encajar con alguno? Vale Aquí ya no metemos en problemas Porque de aquí no encaja ninguno Y de aquí Este de aquí parece que sí Vale Ya tenemos más una opción No creo que eso sea positivo El último lado Este de aquí He encajado con este ¿verdad? He encajado con estos dos lados de aquí ¿Verdad? Sí A ver Suéltalo aquí No, a ver, a ver Joder, tío Por favor Eh, déjalo aquí encima, tío Eh Diría que no Diría que no, eh Diría que no ¿Y este? Igual da la sensación de que sí Pero no Este sí Vale, tenemos dos opciones Si este encaja así Entonces tenemos que buscar Uno Equivalente Podría ser este de aquí Y con este encaje de aquí Aquí deberíamos tener Uno de cuatro ¿Tenemos uno de cuatro? Pues sí En principio Este de ahí Sí, en principio este sería el orden Sí, parece que sí Sería No, no me he quedado con esto Creo que este es hacia abajo Este hacia la izquierda Este hacia abajo ¿Y este en este orden? Sí ¡Vo! ¡Vale! Vamos allá ¡Vale! 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 Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad ¡Vale!